hola elena venimos a que nos enseñes tu peluquería pues nada aquí tenéis mi peluquería esta es la zona de los tocadores y aquí está la zona de los lavagos muy bien tú llevas mucho tiempo trabajando en Guadarrama sobre todo has decidido montar tu peluquería ya por fin me he decidido a montarla después de tantos años y nada gracias a mis clientas todas las que me han seguido y toda la gente nueva que está viniendo qué horario tienes pues de 9 y media a 2 y de 3 y media a 7 alguna especialidad tienes a hombres y mujeres y en general sí todo tipo de tratamiento del cabello tratamiento de queratina estoy haciendo ahora mucho y pues todos los tipos de tratamiento pero que más está de moda no para el título de la tina así fantástico todo tipo de tintes tipo de tintes y de mechas y de todo bueno dinos dónde estás pues calle san roque número 5 elena aquí nos vemos para cortarnos todos el pelo muchas gracias que vaya bien hasta luego